Buenas tardes y bienvenidos a las diferentes plataformas digitales del Centro Sefarad Israel. Para todos aquellos que no nos conozcan todavía, Centro Sefarad es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos trae aquí, en este mes de la mujer, un mes que Centro Sefarad ha querido dedicar a la temática de mujer y de feminismo. Y hoy vamos a hablar precisamente con una mujer, con Rebeca Benarroch, que es la responsable de Data Sciences del grupo Publicis y a quien agradecemos que nos acompañe. Rebeca, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por esta oportunidad. Es un placer. Es un placer sobre todo porque vamos a hablar contigo, Rebeca, sobre un tema realmente interesante y muy actual, que es el Big Data. El Big Data y los beneficios que puede tener para las empresas y para nuestra sociedad en general. Lo vamos a hacer en un formato de conversación para poder ir intercambiando preguntas y respuestas, sobre todo respuestas por tu parte, Rebeca, sobre este tema tan complejo y que está tan presente en nuestra vida. Se calcula, escuchaba en una de tus conferencias, Rebeca, que se calcula que generamos aproximadamente 2,5 quintillones de bytes al día en datos, que es una barbaridad, casi inabarcable mentalmente, pero ¿de dónde proviene esa cantidad de datos? Es decir, ¿cómo generamos este Big Data que llamamos? ¿De dónde vienen nuestros datos? Bueno, para empezar no sé si la cifra será exacta, porque es algo que sigue subiendo exponencialmente todos los días, entonces seguro que ya no es esa cifra y sobre todo después de la pandemia, que la pandemia ha acelerado toda lo que es la transformación digital de nuestro comportamiento y por lo tanto el crecimiento sigue siendo exponencial. Pero bueno, da igual, que sean 2,5 quintillones o 7, la realidad es que toda esa información viene de todos los que se recoge a través de todos los dispositivos, o sea, piensa en todos los dispositivos que usamos, todas las interacciones que tenemos y multiplicadas por todos los consumidores que somos, ¿sabes? Entonces, pero no solamente tienes que pensar en los datos que dejas, por ejemplo, cuando usas una aplicación móvil o cuando estás navegando por internet en tu tablet o en tu ordenador, sino también dejamos rastro y dejamos datos sobre la actividad que hacemos en nuestro comportamiento fuera de las tablets y de los móviles, por ejemplo, pues cuando vas a comprar algo y pasas una tarjeta de crédito o una tarjeta de fidelización o cuando estás pagando un parquímetro en la calle porque has aparcado tu coche o cuando haces una reserva de un restaurante, ¿no? O sea, al final toda esa información viaja hoy en día en todos los sistemas de información múltiples y de diversos tipos que tenemos en el mundo y hacen que el volumen de datos, pues como te he dicho antes, se multiplique exponencialmente, ¿no? Claro, efectivamente, como tú dices, lo dejamos en todo nuestro día a día y en diferentes acciones. ¿Es necesario que algo, digamos, que algo tenga una conexión a la red para que esos datos queden recogidos? Bueno, estrictamente no, estrictamente no porque, o sea, tú puedes recoger datos en una aplicación o en una base de datos local, no hace falta que esté conectada a ningún sistema, ¿no? O sea, es decir, tú puedes, por ejemplo, ir a una tienda y hacer una compra y en ese momento esa compra se queda registrada solamente en la base de datos de esa tienda o en el CRM de esa tienda, pero en algún momento, si el dueño de esa marca de ropa, por hablar del ejemplo de la tienda, decide explotar esos datos para sacar información sobre cómo se comportan sus consumidores, extraer aprendizajes que le puedan servir para mejorar la oferta o los precios que está teniendo en su tienda, pues tendrá que conectarse a esa base de datos y, efectivamente, sacar la información de esa fuente, ¿no? Claro. Las más hoy en día la mayoría de los datos viven en servidores en la nube y, por lo tanto, la información siempre está en un sitio digital, por decirlo de alguna manera. Claro, la cantidad de datos es enorme, lo decíamos, y más con las aclaraciones que nos estás haciendo. Y, por lo tanto, manejar esa cantidad de datos no es, o sea, digamos que no es solo manejable con una inteligencia humana, ¿no? Necesitamos lo que se conoce ya como inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, no solamente con la tecnología, o sea, la inteligencia artificial es muy necesaria porque ya es casi imposible gestionar tantas interacciones y tanta información con... Ya no solo se trata de la inteligencia humana, sino de las tecnologías o de las herramientas que habitualmente usábamos para manejar data no son suficientes para manejar toda esta información de la que ahora mismo tenemos acceso, ¿no? Y las tres razones principales son porque la primera es, por lo que acabamos de decir, por el propio volumen, ¿vale? O sea, las herramientas tradicionales no estaban preparadas para manejar un volumen tan alto de información. O sea, una herramienta básica como puede ser un Excel o como puede ser un Access, que son herramientas de software básicas que todo mundo sabe usar para manejar datos, no soportan un volumen de datos, ¿no? Por lo tanto, uno de los principales motivos por los que necesitamos herramientas nuevas, el primero es el volumen de datos, el segundo es la complejidad que tienen esos datos, ¿vale? No solamente son complejos porque recogen muchos más datos para cada transacción o para cada movimiento que yo hago, sino que es mucho más complejo lo que yo quiero hacer con esos datos. Es decir, ya no solo quiero sacar un porcentaje, sino que por contártelo de manera sencilla, sino que lo que quiero es que esos datos alimenten un modelo o un algoritmo. Con lo cual, lo que quiero hacer con los datos también es más complejo, ¿vale? Y el tercero, o sea, te decía, uno es la velocidad, ¿vale? El otro es la complejidad de lo que yo quiero hacer con esas cosas y la tercera es la velocidad con la que ocurren. Es decir, la velocidad con la que tenemos que acceder a los datos y la velocidad en la que los datos se generan. Es decir, es casi real time, ¿no? Muchas veces las aplicaciones que tenemos en inteligencia artificial para tratar esos datos son cosas que necesitamos hacer en real time. Entonces, esa velocidad, esa complejidad y ese volumen hacen que sean necesarias técnicas de inteligencia artificial. La velocidad es un factor muy importante porque no solamente hablo del real time en el sentido de que el volumen de datos se multiplica al instante, sino que nosotros también desde el punto de vista de marketing necesitamos tomar decisiones más rápido y las compañías necesitan, por ejemplo, reaccionar ante cambios de precios o cambios de distribución o cambiar campañas que no están funcionando de una manera mucho más rápida. No puedes esperar a que pase un mes, que tengas los resultados y que entonces tomes decisiones, ¿no? Entonces, los datos van a una velocidad muy rápida, pero también estamos acelerando la toma de decisiones y, por lo tanto, tenemos que actuar rápidamente sobre esos datos. Claro, y es verdad que, claro, tú estás en Publicis, hablamos de marketing, ¿no? Y hablamos de esta aplicación al marketing, pero cada vez conocemos más ejemplos de grandes empresas que están aplicando esta celeridad en las cadenas de producción, ¿no? Empresas que renuevan su stock o la oferta que dan a sus públicos casi de manera semanal, incluso si hablamos de empresas de ropa, ¿no? O, bueno, incluso de cosmética, pueden renovar el stock con mucha facilidad gracias a este tipo de dispositivo y de inteligencia y de datos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es una de las maneras de ejemplificar esto que estaba diciendo, de ir más rápido, ¿no? De no esperar a tener una información sobre lo que ha pasado en una temporada para esperar a corregir los errores o modificar los precios en la temporada siguiente, sino en los próximos 15 días, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la velocidad vertiginosa la que se vive ahora mismo y es lo que también se llama el real-time marketing, ¿no? Es ser capaces de reaccionar ante lo que está ocurriendo en la sociedad o lo que está ocurriendo con el consumidor de una manera muy rápida, ¿no? Claro, y nos decías, esa celeridad, ese volumen, ¿no? Requiere la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Yo, si me permites, voy a compartir un slide de una definición tuya, de una pregunta. Fenomenal. Me gustaría que nos explicaras qué es la inteligencia artificial. Vale, o sea, al final la inteligencia artificial nos sirve para tomar decisiones, ¿vale? Y por lo tanto es, digamos, una, es una, a ver cómo diría yo, es cómo la computación, ¿vale? Nos ayuda a entender, a razonar, a inferir o a aprender con el tiempo, incluso a interactuar con las personas y todo ello siempre basado en el uso de los datos. ¿Vale? En general suele ser en real time, ¿vale? Pero bueno, esta es la definición más amplia, ¿no? Esto es como todo en la vida, cuando surge una nueva tecnología o algo nuevo hay muchas definiciones para ella. Pero bueno, esta es una de ellas y a mí me gusta porque esta es muy amplia, ¿no? Porque aquí hablamos de entender, por un lado, de razonar, de inferir. Es decir, la inteligencia artificial es muy amplia y tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Claro, entendido. O sea, tenemos la inteligencia artificial que maneja todos estos datos, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo se aplica en la vida real al marketing? ¿Cómo lo aplicáis en publicis al marketing, no? Que es al final tu campo de trabajo y uno de los campos donde mejor se puede explotar este manejo del big data, ¿no? Sí, sí, bueno, efectivamente. Yo desde antes ya me había ido al mundo del marketing, pero tienes razón que tenemos que centrarnos y concretamente en el mundo del marketing, o sea, a grandes rasgos lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial es, por un lado, darle un approach más científico, ¿no? O sea, una visión más científico en lo que hacemos en marketing que básicamente es conocer mejor al consumidor. Entonces, las técnicas de inteligencia artificial que aplicamos las usamos con el objetivo de comprender mejor al consumidor y luego poder adaptar lo que las marcas tienen que ofrecer a ese consumidor, ¿vale? O sea, nosotros dentro del mundo del marketing conocer profundamente al consumidor es uno de los grandes pilares, ¿no? Conocer sus necesidades y sobre todo conocer los distintos tipos de consumidores y qué espera cada uno de ellos para poder adaptarnos a esas necesidades, ¿no? Y luego la otra gran ventaja que la inteligencia artificial nos puede aportar es que nos puede ayudar a predecir en el futuro, es decir, a predecir qué es lo que el consumidor va a querer mañana o qué es lo siguiente que el consumidor va a buscar después de que te ha comprado este primer producto, ¿no? Entonces, darle una herramienta al mundo del marketing para conocer mucho más en profundidad al consumidor a través del análisis de los datos, por un lado, y por otro lado, aprendiendo de todos esos datos, predecir lo que va a pasar en el futuro y poder adelantarme, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes secretos, ¿no? Si nos lo bajamos más al nivel práctico, ¿vale? Y nos metemos más un poquito en el nivel técnico, yo te diría que los usos más extendidos de la inteligencia artificial, por aterrizar esto un poquito más, ¿vale? Serían, por un lado, lo que llamamos el reconocimiento de imágenes, ¿vale? O sea, hay técnicas de inteligencia artificial que nos ayudan a reconocer imágenes. Cuando digo imágenes, pues, nos ayudan a reconocer una foto o nos ayudan a reconocer un vídeo o técnicas también de reconocimiento facial que pueden incluso reconocer si estás contento, triste o enfadado, ¿no? El segundo de los usos así bastante aplicado en el mundo del marketing, diría que a día de hoy el que más, es lo que llamamos el Natural Language Processing. Es la capacidad de leer un texto, ¿vale? Y de entender lo que está pasando en base a la lectura de ese texto, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial lee los textos y entiende lo que está pasando. Leer textos puede ser en el contexto de una conversación entre una persona, por ejemplo, y un asistente virtual o puede ser por la lectura mismamente de todos los contenidos editoriales que existen en ese momento en la red, ¿vale? Y ser capaces de detectar tendencias de qué está hablando la gente, a qué le preocupa, etcétera, ¿vale? Después tenemos lo que son los sistemas de recomendación, ¿vale? Los sistemas de recomendación hoy en día son muy populares y el mejor ejemplo que te puedo dar es el muy conocido, es cuando entras en Netflix o cualquier plataforma de vídeo y que en base a lo que tú hasta ahora has visto te recomienda cosas similares o cosas que creen que tú vas a, que te van a gustar, ¿no? Lo mismo te puede pasar con un buscador de hoteles o con un Amazon, ¿vale? Mismamente, o sea, los sistemas de recomendación también es uno de los usos. Y luego el otro que te decía, que es muy importante, es la capacidad predictiva. Porque cuando hacemos unas predicciones en futuro lo que nos permite es optimizar. Porque cuando hacemos predicciones lo que hacemos es, hacemos predicciones de 2, 3, 4 escenarios diferentes, de cosas diferentes que yo puedo hacer y luego elijo cuál es la que me da mejor los resultados. De esa manera soy capaz de hacer una optimización, ¿vale? Entonces, esos son un poco los cuatro usos un poco más bajados al terreno de lo que hoy en día estamos usando de inteligencia artificial en el mundo del marketing. Habrá gente, Rebeca, que nos esté viendo y que se le pueda pasar por la cabeza, tenga un pequeño negocio o tenga una pequeña empresa de e-commerce o esté empezando y diga, esto suena caro, Rebeca, ¿no? No, no, bueno. A ver, no, no. Esa no es un tema de, no, no. Hoy en día la tecnología ha evolucionado y hay tecnología muy estándar, muy asequible. Es decir, hay muchas cosas que se han estandarizado y que son muy asequibles. Porque son precisamente estándar. Es decir, si tú desarrollas un modelo, un algoritmo propio para ti, como puede estar haciendo un Netflix o puede estar haciendo un Amazon, sus algoritmos de recomendación son propios y probablemente han invertido mucho dinero. Pero existen fórmulas estándar que se pueden aplicar más o menos a todas las categorías y que son mucho más asequibles, ¿no? Entonces, pues, hoy en día, por ejemplo, un ejemplo como el que tú has dicho en un e-commerce de ropa, por volver con el ejemplo de la ropa, te podría dar un ejemplo donde aplicásemos todas estas metodologías que te acabo de decir. Imagínate que tú entras a buscar algo, estás buscando una camiseta que has visto en una foto por ahí en una revista o lo que sea y no la encuentras. Entonces, el sistema inteligente detecta que estás buscando algo, pero que estás navegando dentro de la web, pero no acabas de meter nada en la cesta. Entonces, te podría salir un asistente que ya hoy en día ya habréis visto que en prácticamente todas las webs hay asistentes virtuales, que eso es un elemento de inteligencia artificial y el asistente te dice, no encuentras lo que estás buscando, enséñame una foto de lo que buscas. Entonces, tú le metes en el chat, le haces copiar, pegar la foto de lo que estás buscando y entonces, aplicando reconocimiento de imágenes, el sistema reconoce más o menos el tipo de camiseta que estás buscando y lo que puede hacer es ofrecerte una similar, ¿vale? Entonces, ahí ya el sistema, por ejemplo, podríamos hacerlo más complejo aún porque si pasan, imagínate, lo puedes programar para que si pasan 10 minutos y sigues sin decidirte o te vas de la web y vuelves, que en la siguiente vez el sistema te ofrezca, pues, un cupón de descuento de 2 euros, 5 euros o un 10% de descuento para que te anime a hacer esa compra, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos tratando es de predecir cuál es tu probabilidad de acabar comprando. Si vemos que esa probabilidad es baja, pues, te doy un incentivo, ¿no? O sea, al final es todo, está todo muy calculado. Con este marketing tan predictivo, ¿no?, del que nos hablas, pareciera que las técnicas clásicas de, no sé, las clásicas empresas de investigación de mercado que podían hacer desde focus group hasta encuestas, hasta estudios de mercado más habituales, hasta una observación, etnografía, en etnografía, ¿pudieran quedar un poco más anquilosadas? ¿Puede ser esto un sustitutivo de estas técnicas o son complementarias? No, yo defiendo que son complementarias. Yo creo que hay muchas técnicas, según la investigación de mercado, que nos permiten llegar a una profundidad que la inteligencia artificial no te va a permitir. O sea, yo creo que si yo tuviera que hacer una recomendación, trabajaría con técnicas más tradicionales, por decirlo de alguna manera, que tampoco vamos a tacharlas de tradicionales porque también han evolucionado con el tiempo. O sea, pero combinaría esas técnicas que te permiten conocer más en profundidad y más el lado humano de las personas y más los distintos matices, ¿vale? Y luego ese aprendizaje me lo llevaría a una campaña, ¿vale?, o a una estrategia de marketing que complementaría con elementos de inteligencia artificial para ir sofisticando y poder aplicar distintos matices en el mundo online, que es diferente, ¿no? O sea, yo creo que tengo que conocer bien al consumidor, entender qué barreras tiene o, por ejemplo, si le gusta o no le gusta cierto tipo de packaging o, bueno, cualquier cosa que podamos testar en un focus group o en un etnográfico. Luego desarrollo mi estrategia, mi estrategia de marketing para ese producto o para esa campaña y luego cuando ya voy a implementar la campaña ya añado elementos de inteligencia artificial que me puedan ayudar a predecir el comportamiento ya individual de una persona concreta que está teniendo un comportamiento, no el aprendizaje genérico de cómo es esta categoría, de cómo es este consumidor, etcétera, ¿no? Hay un enfoque, Rebeca, muy positivo, que es el que tú nos estás dando, ¿no?, de utilizar esta gran cantidad de datos para un poco tratar de ajustarlos a lo que busca el consumidor, ¿no?, tratar de ofrecerle de la manera más fácil posible lo que está buscando según sus intereses y según sus gustos. Pero, claro, hemos visto también casos de que toda esta maraña de datos, todo este conjunto enorme de datos se pueda utilizar para otros fines, digamos. Tenemos casos como el de Cambridge Analytica, ¿no? No sé si crees que para este manejo de datos o si este tema se está tratando o no se está tratando, se requiere un elevado nivel ético para dedicarse a este campo, ¿no? No sé cómo es este respecto. A ver, te cuento. O sea, la regulación en España es bastante estricta, ¿vale? En nosotros no hay lo que se llama la ley de protección de datos y la nueva GDPR que entró en vigor en 2018 y en ninguna empresa de marketing, bueno, respetada, hacemos nada fuera de este marco. De hecho, en todas las empresas tenemos un equipo legal que nos asesora para todas estas cosas y que nos indica qué cosas se pueden hacer y cuáles no, ¿no? Entonces, aunque yo te he puesto el ejemplo hablando de una persona concreta que entra en un chat y que le manda una foto y que etcétera, etcétera, la realidad es que la mayoría de las cosas que se hacen con inteligencia artificial cuando estamos aprendiendo sobre personas se hacen sobre clústeres, es decir, se hacen sobre grupos de personas. Entonces, tú, por ejemplo, cuando haces un modelo de propensión, ¿no? Te voy a poner un ejemplo un poco complejo, pero imagínate que tú intentas hacer un modelo para predecir qué tipo de personas es más propensa a darse de baja de tu servicio. Imagínate que eres una compañía de telecomunicaciones y haces un análisis de cómo es el perfil de las personas que son propensas a darse de baja y antes de que eso ocurra les vas a ofrecer algo, ¿vale? Aunque yo te hable a nivel persona, realmente eso se hace con un grupo de personas, ¿vale? O sea, la información no se trata a nivel individual, uno a uno. O sea, cuando yo te digo voy a ver las personas que compran bio y que compran sin gluten y les voy a ofrecer tal, 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 no estoy hablando de Israel, estoy hablando de un grupo de personas. Entonces, cuando tú tienes información que ya está acumulada o agregada a cierto nivel y ya pierdes la individualidad del dato, entonces ya allí la ley te permite seguir haciendo estas acciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que hay cosas que ocurren a nivel persona, hay cosas que ocurren a nivel individual, como el ejemplo que te he puesto antes del chatbot, pero en ese momento la persona cuando ha interactuado con el chatbot le ha dado al tic diciendo, permito a este chatbot que lea lo que yo le estoy mandando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener en mente todos los conceptos éticos, como has dicho tú antes, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día en el mundo del marketing perseguimos una cosa que es la personalización, ¿vale? ¿Qué es la personalización? Es que yo consiga llevarte a ti la oferta del producto que necesitas en el momento que necesitas y con el mensaje que necesitas, ¿vale? Entonces, el lema es voy a llegar a la persona adecuada en el momento adecuado y con el mensaje perfecto, ¿no? Entonces, nuestro reto, ¿qué es? Que tú entres y que cuando navegues solo te aparezcan anuncios de realmente cosas que sean relevantes para ti y en el momento que sea relevante y no que te esté molestando, ¿no? Entonces, nuestro verdadero reto es hacer personalización sin intrusión. Es decir, tiene que estar muy personalizado el mensaje a ti pero sin que sea una intrusión. Entonces, esa línea es muy delicada porque para cada persona es diferente. O sea, a ti a lo mejor no te molesta si has buscado un vuelo de Madrid a París, a lo mejor no te molesta que te salgan ofertas de otras compañías porque te enriquece tu búsqueda de ese vuelo y a otras personas les parece una intrusión. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando, como tú dices, en el mundo de marketing para conseguir que dentro del marco legal y dentro del marco ético seamos capaces de ofrecer a los consumidores una publicidad que para ellos sea de verdad relevante sin que sea una intromisión en su mundo opcional. Es una línea complicada, ¿no? Ya mismo lo estás diciendo. ¿Qué crees que es lo más adecuado para regular éticamente esta línea? ¿Unos códigos éticos para las empresas de marketing? Es decir, que todos sean conscientes de que no se puede hacer algo intrusivo o que apele a los miedos, ¿no? Como pasaba en el caso de Cambridge Analytica para determinada campaña política, ¿no? O piensas que tiene que venir una regulación de ámbito estatal o supranacional, si me apuras, no sé. Bueno, la regulación baja en la cual trabajamos ahora es una regulación europea, ¿vale? Es la regulación... Y creo que es bastante estricta y creo que es... O sea, creo que protege mucho al consumidor. Aún así, hay consumidores que se sienten vulnerables porque es verdad que de alguna manera, pues, incluso dentro de ese marco legal somos capaces, gracias a técnicas como la inteligencia artificial, de saber y de predecir qué es lo que estás buscando y qué es lo que necesitas. Entonces, al final, no siempre cuando tú tienes una campaña o recibes o estás impactado por algo que te parece una intromisión, no siempre lo ha sido, sino que ha sido el resultado de un análisis muy detallado y porque al final, a ver, nuestros comportamientos son bastante predecibles. Eso es lo que ocurre, ¿sabes? Y, bueno, tú puedes quedarte meses estudiando cómo es el comportamiento de un usuario y detectar que cuando pasa A, luego B, luego C, el paso D es que se va a dar de baja. Entonces, ya lo he comprobado con miles de usuarios. Entonces, no es que yo te he estado observando a ti, es que tú estás haciendo lo mismo que otras miles de personas y yo no te estaba persiguiendo a ti ni te estaba observando a ti, sino que mi modelo, los modelos que se hacen concretamente dentro de la inteligencia artificial, una de las técnicas más usadas es el machine learning. El machine learning lo que nos permite es hacer esos modelos predictivos y son modelos que aprenden cuantos más datos le des y cada vez son más rigurosos. Y, entonces, bueno, pues su capacidad de predicción aumenta y, por lo tanto, somos capaces de hacer modelos muy, muy sofisticados en base a datos de miles de puntos. Entonces, luego parece que te hemos estado persiguiendo a ti, pero es que, en realidad, como te decía, es el resultado de una predicción que es muy exacta y que está basado en miles de casos. Desde, Rebeca, desde los grandes algoritmos que veíamos de empresas como Netflix o Amazon o el grupo Inditex, que nos hablaba de esa celeridad a la hora de cambio, hasta las empresas más pequeñas que pueden analizar los datos, por ejemplo, de los horarios de mayor consumo o los datos de mayor entrada al tráfico web o los datos de mayor afluencia en sus perfiles en redes sociales, digamos que el rango de trabajo con el Big Data puede ser muy amplio. Ahora bien, con todo esto, ¿crees que una empresa que no se preocupe por su Big Data va a poder sobrevivir al corto o medio plazo? Es decir, ¿esto es decisivo para una empresa del siglo XXI? Yo creo que es muy importante. Yo creo que aunque seas un muy pequeño comercio offline o online, o sea, da igual que sea un comercio físico, si eres capaz de sacar provecho de tus datos, ¿vale? O sea, un pequeño comercio no hace falta que aplique grandes técnicas de Machine Learning ni tenga un chatbot que sepa leer imágenes, pero como mínimo deberías de analizar tus datos, ver en qué estacionalidad tienes de ventas durante el año, cuáles son los horarios más frecuentes, cuál es la elasticidad, el precio de tus productos y si lo puedes subir o lo puedes bajar. Es decir, toda la vida esto ha ocurrido. Es decir, toda la vida, pues lo que pasa es que antes ocurría solamente en las áreas financieras, ¿no? El financiero o el contable que llevaba estas cosas pues hacía estos análisis. Antes en marketing, por ejemplo, hace muchos años no se analizaba al detalle el retorno real de cada euro que invertías en publicidad y hoy en día eso ya se hace, ¿no? Entonces, creo que estas técnicas y el uso del Big Data lo que ha favorecido es que todos trabajemos con información y que tomemos decisiones basadas en datos y no solamente en la intuición. No digo que no haya que utilizar la intuición, pero hay que también basarse en datos. Entonces, yo creo que tomar decisiones en base a datos, que es el famoso Data Driven Decisions que ahora todo el mundo habla, está al alcance de cualquiera. O sea, todos tenemos la posibilidad de tener información de nuestras ventas, de nuestros precios, de analizar la competencia, de... Hay cosas muy sencillas que se pueden hacer y que con datos puedes tomar decisiones, cambiar estrategias, cambiar precios, cambiar horarios, cambiar la distribución de tus productos dentro de la tienda. O sea, todas las decisiones están basadas en datos. De hecho, yo siempre digo que al final, o sea, lo puedes hacer al revés. Puedes decir, ¿cuál es el problema que quiero resolver? ¿Vale? Y ese problema, que en marketing lo llamamos un pain point, intentar resolverlo es como si fuese un nudo y que lo tienes que resolver usando datos. Entonces, ponte a pensar cuáles son los datos que podrías utilizar para resolver ese nudo, ¿no? Para resolver esa cuestión que tú tienes. ¿Qué quieres? ¿Mejorar la venta en fin de semana? ¿Quieres mejorar la elasticidad del precio? O sea, el precio, el problema que tengas, piensa en qué datos tienes a tu alcance que puedan ayudar a resolverlo, ¿no? En lugar de pensar, bueno, ¿qué hago con todos estos datos? No, no se trata de sacar aprendizajes de los datos porque sí. Se trata de que los datos den respuesta a tus preguntas, ya sean de estrategia o ya sean de táctica, ¿no? O sea, puede ser una pregunta estratégica de cuál es el lugar del mundo donde tengo que abrir esta tienda o cómo se tiene que llamar o cómo tengo que ordenar mis productos, ¿no? Entonces, como decíamos al inicio de esta conversación en el mes de la mujer, aquí en Centro Separat, y por eso hemos querido hablar con mujeres de la comunidad judía que destaquen en su ámbito de trabajo. Hablábamos hace unos días con Perla Wagnon, presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas y Catedrática de Física y Química. Y por esta razón no queríamos dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de la incorporación de la mujer al campo del Big Data, al campo del marketing, podríamos decir en general, pero del Big Data en particular. No sé en qué punto está, cómo lo ves y si consideras que tiene algún reto por delante muchos, pocos, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, si hablamos dentro del mundo del marketing, yo creo que dentro del mundo del marketing el porcentaje de mujeres es bastante alto o bastante equitativo, diría, ¿vale? En general, en el mundo del marketing, en las agencias, siempre ha sido un terreno bastante femenino, ¿no? Pero si nos centramos dentro de las agencias o dentro del mundo del marketing en las áreas que yo llamo data sciences, ¿vale? Donde aplicamos distintas ciencias al dato, como su nombre indica, están saliendo nuevas profesiones. Como en su momento salieron los community managers, el experto en SEO o el productor digital, pues ahora están saliendo nuevos títulos o nuevas profesiones dentro del mundo del data sciences, ¿no? Y de esos perfiles hay muchas personas que vienen de carreras como matemáticas, estadística, ingeniería informática, pero no solo eso, sino que está viniendo gente de muchos grados nuevos que se están abriendo en las universidades, grados especializados en analítica, se están popularizando mucho en las universidades, por ejemplo, grados mixtos de ADE con analítica y este tipo de grados. Y créeme que el porcentaje de mujeres es muy alto en estos grados, es muy alto en el área de data sciences. Y, bueno, no voy a hacer así algún comentario, no quiero ofender a nadie, pero creo que las mujeres están aportando una gran capacidad analítica y una capacidad de inteligencia múltiple aplicada al mundo del data que está siendo muy interesante. Yo, por lo menos en mi experiencia, en mis equipos, nunca nos han faltado mujeres y creo que las mujeres estamos desempeñando en el mundo del marketing un rol muy importante. Probablemente sigues en ser 100% equitativo, pero diría que bastante bien posicionado. Tú eres un ejemplo de ello, Rebeca, y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Ya para terminar, quisiera hacerte una pregunta basándonos en los datos, porque es en lo que una... Y parafraseándote lo que nos has contado esta tarde aquí, basándonos en los datos que tú ves y que cada día pasan por delante de tu pantalla, ¿qué crees que va a ser lo próximo? ¿Cuál crees que va a ser la próxima tendencia en el ámbito del Big Data? ¿Hacia dónde crees que vamos a ver en un futuro, no muy próximo, no muy lejano, perdón? Bueno, difícil pregunta. Creo que una de las áreas donde más vamos a poder profundizar va a ser precisamente en el conocimiento del consumidor. Es decir, hasta ahora, todo lo que es la extracción de insights y el aprendizaje sobre el consumidor, aunque esté basado en muchos datos, requiere de mucha capacidad analítica por parte de los analistas, detrás del dato. Y yo creo que se va a sofisticar mucho en ese entorno herramientas que nos permitan extraer aprendizaje sobre la sensibilidad, sobre los estados de ánimo, como todo lo que nos lleva también a hablar de la neurociencia y que nos va a ayudar mucho mejor a entender ya no solamente el comportamiento, sino los sentimientos del usuario, del consumidor que tenemos delante. Porque ahora muchas veces nos basamos más en lo que hemos aprendido de su comportamiento más que en lo que está sintiendo en este momento. Entonces, yo creo que en el futuro nos ayudará mucho para acertar a la hora de ofrecerle a una persona algo cuando, además de saber cuál ha sido su comportamiento en el pasado, sepamos también cuál es su estado de ánimo ahora mismo y cuál es su sentimiento con respecto a los productos o a la marca que yo le ofrezco. Pues, Rebeca Benarroch, responsable de Data Sciences del grupo Publicis, uno de los grupos más importantes del mundo, Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el canal de YouTube de Centro Sefalat Israel y en este mes de la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido muy agradable esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.